Amarte como te amo Amarte como te amo Amarte como te amo el alma, llevarte a conocer el cielo, quiero, quiero que falte en nada, si el mundo fuera mío te lo haría, hasta mi religión la cambiaría. Que hay tantas cosas que yo haría, pero tú no me das ni las noticias, no, no, y ya no sé qué hacer para que estés bien, si apagar el sol para encender tu amanecer, hablar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies, yo solo quiero darte un beso. Quiero darte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos, quiero que no se falte en nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, Solo quiero darte un beso, quiero que no te falte en nada. Solo quiero darte un beso, llevarte a conocer el cielo, solo quiero darte un beso, quiero que no te falte en nada. Quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma,